A un día de las elecciones, quemaron la sede de la registraduría de Gamarra en Cesar, murió una persona. De acuerdo con las versiones preliminares, los autores de la quema fueron unos seguidores del candidato a la alcaldía de ese municipio, Fernando Márquez Astier, quien fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral. Preliminarmente se conoció que resultaron lesionados varios funcionarios de la registraduría que estaban adecuando las instalaciones para los comicios del 29 de octubre, y extraoficialmente se había reportado una persona desaparecida. Hasta el lugar tuvo que llegar la policía y el cuerpo de bomberos para tratar de sofocar las llamas y salvar el material electoral que pudieran. Además evacuaron a las personas que estaban en los inmuebles aledaños para evitar mayores afectaciones. Tras el hecho, el candidato a la alcaldía de Gamarra, inhabilitado por el CNE, se pronunció, condenó el acto, llamó a la población a la calma y pidió una exhaustiva investigación para dar con los responsables del hecho. Somos informados de una zonada en el municipio de Gamarra, en el sur del Cesar. Al parecer, un grupo de ciudadanos que protestaban porque a su candidato se le había quitado el aval el 16 de octubre por parte del Consejo Nacional Electoral, se dirigieron hacia la registraduría a hacer una protesta que desbordó en inusitada violencia. Rechazo con contundencia las vías de hechos que se vienen presentando en nuestro municipio. Ese no es el camino, pueblo. El camino es la democracia. También solicito el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, pues en estos momentos he estado siendo amenazado por redes sociales, whatsapp y llamadas de tal evento sucedido. Fernando Márquez Astier era el principal encaminado a ser el próximo alcalde de Gamarra. Según las encuestas, era el candidato de oposición al Clan Político Cruz, vinculado con el escándalo de corrupción de Odebrecht y relacionado con el corrupto Clan Géneco, que se ha posicionado en el poder político del Cesar, incluyendo gobernación y alcaldías municipales. A principios de octubre, un ciudadano presentó una solicitud para que el CNE revocara la candidatura de Fernando Márquez Astier, alegando que había incurrido en doble militancia. Frente al caso, Fernando Márquez alegó que todo se trataba de una movida política de sus contendores para atornillarse por cuatro años más en el poder del municipio de Gamarra. Adicionalmente, sus rivales lo denunciaron ante la Fiscalía por falsedad material ideológica en documento público y privado, fraude procesal y falsa denuncia, tras la inhabilidad del CNE. Delincuentes arrojaron gasolina a la registraduría que estaba siendo protegida por la policía y luego le prendieron fuego. Dos funcionarias de la registraduría resultaron heridas. Están bien, están siendo atendidas, lo mismo que dos miembros de la policía. En el departamento del Cesar la crisis de orden público, se le salió de control a las autoridades. En algunas poblaciones del sur de ese departamento se reportaron retenes por parte del ELN. Y la candidata a la gobernación, Katia Ospino, denunció que hombres motorizados le dispararon a su camioneta el 25 de octubre en la vía que comunica el municipio de Bosconia con Valledupar. En los videos que tenemos, hemos identificado a la persona que prendió el fuego a la registraduría, lo estamos buscando, hay policía judicial y le pedimos colaboración a la fiscalía para judicializarlo. También estamos buscando a las personas que hicieron la dirección intelectual de esta acción que evidentemente fue preparada y también las demás personas que participaron en la asonada. A quien arrojó la gasolina lo estamos buscando y lo vamos a encontrar y esperamos que la justicia tome decisiones drásticas con estos delincuentes. activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.